El ex presidente sudafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, murió a los 95 años en su casa de Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013. Mandela lideró la lucha contra el régimen racista del Upper Hate y sus convicciones y su liderazgo le valieron la cárcel durante 27 difíciles años. Muchos de sus compatriotas no olvidan sus palabras cuando salió finalmente de la cárcel y se dirigió a miles de personas desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad del Cabo. Los saludo a todos en nombre de la paz, la democracia y la justicia universal. Con ese espíritu de reconciliación y diálogo lideró la transición hacia la democracia y asumió en 1994 el poder como el primer presidente negro de una Sudáfrica pobre, violenta y polarizada. Gracias a su perseverancia y su fortaleza física y mental logró superar el encierro y las torturas y convertirse en el conductor de una de las transiciones más pacíficas de la historia de África y del mundo entero. Con 67 años de activismo político, 27 en prisión y 5 como primer presidente negro de Sudáfrica, la tenacidad y su compromiso con la justicia, su defensa por la democracia, la igualdad racial y su mensaje de reconciliación convirtieron a Mandela en un admirado y respetado ícono global. Al final de esta serie de homenajes que resultaron históricos, el cuerpo de Madiba, el padre de Sudáfrica, como muchos de sus compatriotas lo apodaron, fue transportado en un helicóptero militar a su pueblo natal, Kunú, donde fue enterrado. Había nacido en Meso, Unión de Sudáfrica, el 18 de julio de 1918. Unión de Sudáfrica